No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré Pa' serte sincero, un dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel, mi droga que te legaliza No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel estoy chocando, baby para qué te dices Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.